¡Hola! ¡Hola, Sofía! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué tienes, una hermanita gemela? Sí. ¿Y quién es más mayor, ella o tú? Ella nació por la mañana y yo por la tarde. ¿Y cómo es que salió antes tu hermana? ¡Cuéntame! Le dije a África que ella saliera primero y que me dijese lo que hay. Muy lista tú, ¿eh? Sí, lo recuerdo todo. ¿Y Rajoy? ¿Tú sabes quién es Rajoy? Pues es un presidente de una ciudad. ¿Pero qué hace Rajoy? Pues roba dinero. Porque quiere ser muy rico. Pero los que tienen mucha, pues no. Meten el dinero y así Rajoy ya no roba el dinero. Y yo hago eso. ¿Y qué tal fue la graduación? Pues fue genial, pero hubo mucho calor. Hay que bebermos agua, Mimi. ¡Claro! Pero en la graduación no había agua. ¿Y qué bebías? Pues no, solo bailábamos, cantábamos y luego a lo último fuimos al Budeskin. ¿Y tu hermana gemela África está por ahí? Sí. Hola. ¡Hola África! ¿Qué me cuentas tú? Pues te quería decir que te veo mucho en la tele todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. Cenando, merendando, comiendo, desayunando, en todas las partes. Y cuando voy a la cama, te tengo a ti de muñeca y todas las noches me abrazo, para que no tener pesadillas. ¡Muy bien! Esto está muy bien. Y el ratón Pérez, pues siempre que me trae modelita, siempre que encuentro a un pobre, pues si le veo con un botecito, pues le echo dinerillo para que tenga dinero y pueda comer. Oye, eso es una maravilla. Sí. ¿Y tú qué quieres ser de mayor África? Médico de personas. ¿Pero y qué quieres hacer cuando seas médico? Cuéntame. Que la gente se ponga buena y que no se ponga malita nunca, para que no se muera. Así es como yo cuido a la gente. ¡Jo, qué maravilla! Sí. ¿Salís alguna canción tu hermana y tú juntas o no? Sí, una canción de mi graduación. ¿Y de así moderna de la radio no sabéis ninguna? De la radio no sé ninguna, porque como no me dejan coger la radio porque creen que voy a borrar algo. Bueno, pues a ver, cantadme las dos juntas la de la graduación, ¿vale? África, 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 áfrica. ¡O, o, 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 o. ¿Soy cantantes? No soy cantante, pero nos gusta cantar. Oye, pues nada, que me voy a marchar ya, guapas Que os quiero mucho Yo te quiero mucho, Mimi ¿Ah, sí? ¿Hasta dónde? Hasta el infierno ¿Infierno? Sí ¿Por qué? Porque eres muy guapa en la tele Ah, vale, pues entonces si es así, vale, vale Adiós Adiós, te quiero muchísimo